Señores, ¿cómo están ustedes? Si vamos a entrar en materia inmediatamente, ustedes fueron testigos de la marcha que se celebró hace unos días en los cuales una gran cantidad de vecinos salieron a protestar en función de que ellos quieren que le entreguen la nacionalidad. Pero hay un elemento que usted no sabe. Quiero que vea bien la foto de esa persona que está ahí. Usted sabe quién es esa Farideh Raful, ¿verdad? Pues Farideh Raful es la nueva ministra de la policía y esta persona es la que está otorgando los permisos para que los pitices y estas personas, pues los vecinos, vengan a hacer esas marchas aquí violando el artículo 23 de la Constitución Dominicana. Pues Farideh Raful será la responsable de todo el derramamiento de sangre que acontezca en la República Dominicana. Tengo también una foto que quiero mostrarle, que es la foto del presupuesto de Interior y Policía, la Policía Nacional, que estamos hablando de 29 mil millones de pesos y que se solicitaron para seguridad ciudadana nada más y nada menos que 2 mil millones de pesos. Sí, a ti Farideh, a ti te hacemos la pregunta a los ciudadanos dominicanos. Nosotros queremos saber en qué tú vas a invertir 29 mil millones de pesos, que es el presupuesto de la Policía Nacional, porque lo que vemos ahí es mucho gasto corriente, mucho gasto corriente en ese presupuesto y mucho disparate que al final no le resuelven un solo problema al ciudadano. Pero lo que quiero refatizar aquí es en el hecho de que los vecinos, el artículo 23 de la Constitución le prohíbe a ellos hacer todas estas cosas. Incluso las personas que atenten contra la soberanía del país pueden ser despojadas de su ciudadanía. Entonces, tanto los congresistas como Farideh, en este caso, como ministra de Interior y Policía, está otorgando estos permisos a los vecinos violando la Constitución. Entonces, nosotros como dominicanos entendemos que no debemos bajo ninguna circunstancia mantener a una ministra que está violentando la Constitución, la Carta Magna. Nosotros no tenemos por qué suministrarle a ella buen salario, buena seguridad, buenos viáticos. ¿Por qué, Farideh? Farideh, yo quiero que tú me des una respuesta. ¿Por qué tú diste ese permiso a esas personas? Porque a ti, quienes te eligieron, fue el pueblo dominicano, no fueron los vecinos. Tú no puedes estar cobrando los viáticos y los beneficios que te otorgan los impuestos de los buenos ciudadanos dominicanos para tú, con esos impuestos, con esos viáticos y con esos beneficios, tú violentar la Constitución, porque tú, no sé, eres María Teresa de Calcuta, eres una filóntropa que necesita ayudar a los pobrecitos, pobrecitos, pero nosotros, si tú quieres de verdad defenderle su derecho a ellos, lo que tú tienes que escoger es ir con todos ellos para aquel lado y hacer la protesta allá en su país y a reclamarle allá a los congresistas de su país y a reclamarle a las Naciones Unidas y a reclamarle a los organismos internacionales. Eso es lo que tú tienes que hacer, Farideh, porque nosotros no podemos estarte manteniendo a ti para que tú crees un caos y un desorden aquí. Aquí, miren, señores, ninguna gente, ni chino, ni coreano, ni venezolano, ni colombiano, ni españoles, ni rusos, ni americanos, aquí nadie puede venir a hacer protestas, se lo prohíbe la Constitución, ni pueden tener situaciones políticas aquí, los extranjeros no pueden estar involucrados en cosas políticas, lo dice clarísimo el artículo 23 de la Constitución y es tan claro el artículo 23 que dice que deben ser despojados de su ciudadanía y el artículo 25 también es durísimo, durísimo, dice que si una persona está en una situación en la que su país de origen no le quiera dar un derecho, tiene derecho a protestar en su embajada, en su país, o sea, es donde le corresponde a reclamarle a su país, pero usted no puede venir aquí en una condición de ilegal, el primer derecho que usted está violentando es ser ilegal y además de eso, usted no puede pretender tener los mismos derechos que tiene un ciudadano dominicano, porque una persona que tiene la sangre de uno de los padres puede ser presidente de la República, una persona naturalizada no puede aspirar a la presidencia de la República, puede ocupar cargos ministeriales, pero no puede ocupar la presidencia de la República, ni puede hacer un montón de cosas que le prohíbe la Constitución, no pueden estar en servicios militares que vayan a ir en contra de la soberanía del país, no puede ocupar funciones en las que vayan a violentar los derechos del pueblo dominicano. Entonces, no entiendo cómo no solo Faride, sino también el presidente Luis Abinader, quiero también que me ponga ahí el videíto donde el presidente le hacen una pregunta y escuchen lo que él dice. Para Brito, del grupo de medios Selemicro, el día de hoy, el movimiento reconocido se manifestó frente al Palacio Nacional, y usted sabe que es un hombre formado, sabe de eso, exigiendo la nacionalidad de más de 200 mil descendientes de su país, nacidos en territorio dominicano. ¿Qué opinión le merece esto, señor presidente? Que tenemos que esperar que la ley, se cumpla la ley, se cumpla la Constitución, y eso es lo que nosotros estamos respetando, los procesos para cumplir la ley y la Constitución, en ese caso. El presidente ahí en ese video dice que hay que acogerse a la ley y a la Constitución de la República. Pero yo le hago una pregunta al presidente de la República. ¿A cuál ley? ¿A cuál ley se van a acoger ellos? Si violentaron la Constitución, la modificaron la Constitución para que todo el que nazca aquí tenga papeles dominicanos y no se le puede entregar esos papeles porque todas esas personas son usurpadoras de la ciudadanía dominicana. Y sin abundar mucho, simplemente en este video podemos ver que el presidente de la República carece de los conocimientos intelectuales para saber cuál es la responsabilidad que él tiene como primer mandatario del país y entender que la Constitución Dominicana de este país es clara y dice que si uno de los padres no es ciudadano dominicano, la persona adquiere la ciudadanía por vía de que uno de los padres sea ciudadano dominicano. Entonces, si los dos ciudadanos son del vecino país, no le corresponden papeles. Y aquí esas mujeres están viniendo cuando les falta un mes, una semana para parirse, vienen y paren y le están dando papeles a los carajitos. Y aquí están naciendo 1.200 niños diarios, que eso multiplicado por 365.000 días, estamos hablando de 438.000 niños al año que están naciendo aquí. Si usted multiplica eso por 10 años, estamos hablando de alrededor de más del 40% de esos niños que van a tener papeles y esos son los niños que van a gobernar los hijos de ustedes. Porque esos niños, sin ser dominicanos, le están dando data de nacimiento como dominicano. Entonces, tú vienes y pone un legislador, pone un presidente, pone una ministra de la policía que en lugar, cuando esa gente se fueron a manifestar ahí, lo que debió fue llegar un contingente de militares y desbaratar eso de una vez y empezar a meter gente presa. Porque cuando aquí dicen que van a hacer una huelga, salen 500.000 contingentes, los SUAL, DNI, H1, 4, 2, sale todo el mundo a paralizar la protesta y a que no se dé la huelga. Sin embargo, estas personas entrando ilegal, utilizando nuestros hospitales de manera ilegal, utilizando nuestras escuelas de manera ilegal, ustedes le están dando beneficio a todas esas personas. Entonces, ¿para quién diablos? ¿Para qué demonios es que ustedes están gobernando? Porque tiene que ser para el diablo que ustedes están gobernando. Porque no puede ser para el pueblo dominicano. Y este video va exclusiva para Farideh Raful, que fue la persona que otorgó ese permiso. y para el presidente de la república que no se sabe la constitución. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer valer los derechos de un pueblo que te eligió cuando tú no te sabes la constitución? Y si tú no te la sabes, ¿cómo la puedes aplicar? Porque no te la sabes. Entonces, lamentablemente, este país está manga por hombro. Y si ustedes siguen aprobando esos permisos para que esa gente se manifieste y aquí se da un derramamiento de sangre, ustedes van a ser los únicos responsables de toda la sangre del pueblo dominicano que se derrame aquí. Porque ustedes están desvistiendo a los dominicanos para vestir a los vecinos. Ustedes le están quitando los derechos, el pan de cada día, los trabajos. Se lo están quitando a los dominicanos para dárselo a ellos, los pobrecitos. Pero quienes lo mantienen a ustedes, quienes le pagan lo viático a ustedes, quienes le pagan los salarios, quienes le pagan los seguros internacional, quienes le pagan los estudios de sus hijos en el extranjero, es el pueblo dominicano. Y eso es una falta de respeto que ustedes como legisladores maltraten este pueblo de la manera que ustedes lo están maltratando. Ustedes lo que son un grupo de abusadores que ninguno debería tener un cargo político aquí, porque a la política se va a servir a quien te eligió que fue a tu pueblo, no a servirte de él y a servirle a otros amos de otras naciones. Muchas gracias.